...años de experiencia en educación superior. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas la peque. Que los cumplas feliz, la peque. La peque. No, no, Dani, para el feliz cumpleaños. Qué desastre que somos cantando. Feliz cumpleaños, Dai, buen día. Buen día, Laureano, buen día, Silvia. Buen día, feliz cumpleaños, que las pases súper, súper bien. Seguramente ya recibiendo algunos mensajes, ¿no? Sí, 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 desde muy temprano. Muchas gracias, muchas gracias. Me parece que más que mensaje, hubo festejo. Pero no, esa es otra historia. ¿Cómo, perdón, Laureano? No, nada, nada, Dayana, que qué lindo día vas a tener hoy. Bastante cálido, ¿no? Por lo que dice el pronóstico, Silvia. Sí, ojalá que sí, sí. Día primaveral. Día. Bien, se lo merece, Dayana, además. Ah, bueno, gracias. Bueno, ¿qué sabemos de este escándalo en Puerto Envihuac y Tuzengua Corrientes? Bueno, mira, Laureano, lo último que se supo es que se inició una causa, sí, que la justicia empezó a actuar de oficio después de que se diera a conocer todos estos videos o imágenes que circularon, sí, por las redes sociales, que se viralizaron, donde se veía a esta banda de música haciendo un show en vivo, donde se veía a muchas personas, sí, que no estaban cumpliendo con los protocolos, que no estaban cumpliendo con el distanciamiento social, que no cumplían con el uso del barbijo, y obviamente con lo que tiene que ver con la cantidad de personas permitidas para lo que es una reunión social. El intendente de Tuzengua, sí, Eduardo Burna, recibió un mensaje o un llamado de atención por parte del gobierno de Misiones, donde le reclamó esto, ¿no? Esta fiesta, este tipo de fiesta que se organizan en ese lugar, si bien al principio, sabemos que desde el municipio de Tuzengua se llamaron el silencio, luego el intendente, bueno, dio una pequeña explicación de lo que para él sucede, y bueno, también comentaba sobre este inicio de esta investigación que realiza la justicia. Si querés, vamos a escuchar un poquito lo que decía el intendente con respecto a este tema. ¿Qué tal, cómo está? Disculpad que recién vuelvo de corrientes. Sí, el gobernador me hizo por ahí el reclamo, el gobernador de Misiones, nosotros ya hablamos con la justicia en base a los videos que nos mandó el gobernador, Oscar Herrera, y ya actuó oficio, así que yo mañana voy a verificar cómo avanza eso, y eso no está ni siquiera habilitado como nada, no están habilitados, y evidentemente son clandestinas, son fiestas clandestinas que organizan. Entender también la distancia que tenemos nosotros desde nuestro lugar hasta allá, es imposible perderlo, pero sí vamos a tomar los recados y la justicia está interviniendo de oficio para, con todos los datos y los nombres que nos han pasado, actuar, ¿no? Así que, mirá, cuando quieras, mañana estoy disponible, me manda un mensaje y hablamos. Bueno, no estuvo más disponible porque no atendió más el teléfono, no. Muy del estilo Burna. En realidad, Diana, creo que lo llamaste durante todo el domingo, ¿no? Sí, 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 lo llamé y, bueno, no me volvió a atender, ¿no? Más allá de que dijo que él estaba disponible para hablar sobre el tema, lo volvimos a llamar y no nos atendió. Se le mandó mensaje, tampoco contestó, digamos, al respecto. Intentamos hablar con la justicia, ¿sí? Para saber un poco qué tipo de delito va a incurrir en estas personas, ¿no? Qué medidas se piensan tomar y demás. Pero, bueno, desde la justicia de Ituzengó nos contestaron que no se puede brindar información sobre los legajos de investigación. Bastante complicado obtener un poco de datos o bastante cerrados al momento de hablar de estas fiestas, ¿sí? Que son clandestinas porque desde la Municipalidad misma Ituzengó dicen que no están habilitadas. Pero, bueno, vamos a ver cómo avanza esta causa, digamos, en el transcurso de estos días y si es que avanza también. No, mira, realmente a veces uno cree que la justicia en estos casos por ahí actúa, sobre todo hablando de un evento tan, pero tan grande, no uno, varios eventos que se hicieron en este lugar, ¿no? Pero evidentemente, fíjate que el municipio ni siquiera sabía, se tiene que enterar porque lo llama el gobernador de Misiones, al intendente, ¿no? Claro. Ni siquiera los fuegos artificiales vieron en alguien de corrientes para decirle al intendente, che, ¿qué está pasando en ese lugar? No sé si habrá fuegos artificiales todos los días en Ituzengó. No sé. Que no le llamó la atención, digo, ¿no? No. Totalmente, totalmente. Y el mismo intendente dice, ¿no? Que la justicia empieza a actuar de oficio en base a los datos o a los videos enviados desde el gobierno de Misiones. Es muy raro porque esos videos en pocos minutos empezaron a viralizarse por todos lados y que él diga eso, o que se excuse incluso que le queda muy lejos ese barrio desde el pueblo. Por lo tanto, ellos como que no pueden prever o no pueden, no sé qué quiso decir ahí, estar atentos a lo que sucede en ese lugar. Bueno, intentamos hace un ratito volver a hablar con el intendente Burna, pero está apagado directamente su celular. Hubo mensajes también de parte del diario a quien es el secretario general del municipio, ¿no? Que en este caso, espera que me quiero acordar el nombre, Jorge Brunel, el secretario general de... ni contestó. El que contestó, pero dijo, bueno, eso no me corresponde a mí, sino a Brunel, es Federico Ger, que es el presidente del comité de crisis, que es el que está detrás de todo el tema de los casos y demás historias, ¿no? Es como que ni tu sengó, o sea, lo sabían y se hicieron los distraídos, o realmente no sabían nada, y desde mayo estaban haciéndose mega recitales con primer nivel de artistas en Puerto Ambiguá y no lo sabían. No sé, vamos a dejarle el beneficio de la duda por esta circunstancia, ¿no? Y esperemos ver qué pasa el fin de semana que viene, si sigue, no sigue. Ahora digo, si no estaba habilitado, ¿no debería clausurarse el lugar? No debería ser... Exactamente. Es todo un tema. Sorprende que el municipio que había prometido sacar un comunicado de prensa, después incluso de haber dado intervención a la justicia, directamente no lo haya hecho. Yo estaba mirando hace un ratito el Twitter del Intendente Burna para ver si, aunque sea, a través de su cuenta de Twitter había dicho algo y no. Absolutamente nada, ¿no? La última publicación es del 9 de julio, donde cuenta el acto del 9 de julio y después nada más. Respecto de este tema, nada, absolutamente nada. Bueno, gracias, Dayana. Gracias a ustedes. Chau, chau, que sigas bien. Chau, chau. Dayana Braubano en el día de su cumpleaños, hablándonos de lo que sucedió en Puerto Ambiguá, en Ituzangó, provincia de Corrientes, donde los misioneros y los correntinos le escapan a todo tipo de...